Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de la entrevista 5 minutos de frente a la comunidad. Hoy vamos a hablar de tecnología y nos acompaña Roberto Hernández. Él es profesor de periodismo digital de la Universidad del Sur de California. Muy buenos días, Roberto. Nos vas a hablar sobre un tema sobre, bueno, que mucho se está dando de qué hablar en Estados Unidos, pero aquí quizás vamos comenzando a conocerlo, realidad aumentada. ¿En qué estamos con ese tema? Es una nueva tecnología donde mezcla la vida real con lo virtual, con lo digital. Es distinto que virtual reality, ¿verdad? Donde eso es hecho por computadora, todo esto es el mezclado de lo real con lo virtual, con lo digital. Esto es un ejemplo que te... en vez de ir hablando, mejor te doy un ejemplo. Esto es por NASA. Ellos mandaron el Curiosity Rover a Marte. Y como muchos nunca vamos a ver ese vehículo en vida real, ha aumentado esta tarjetita para que uno pueda ver el vehículo. Con un app que se llama Spacecraft 3D. Spacecraft 3D. Sí. Se tira el cámara a la tarjetita y aquí resulta la imagen del Curiosity Rover. Bueno, que muchos vemos nada más a veces en las noticias. Y aquí podemos ver hasta cómo funciona. Cómo funciona, se puede ver, se puede manejar un poco, se puede ver de distintos ángulos. Todo hecho realizado por esta tarjeta y la tecnología de augmented reality. Ahora, ¿cómo puede impactar esto en el periodismo, Roberto, pero también en otros ámbitos de la educación? Sí, la realidad aumentada tiene muchas aplicaciones. Se ve ahorita en forma de ciencia, astronomy, computación, pero yo estoy buscando en forma de periodismo cómo uno puede conectar con notas en forma distintas. Estamos en un mundo donde todos tienen teléfono. La mayoría tiene sus smartphones y cada smartphone tiene unas piezas claves para aprovecharse de la realidad aumentada. Primero, tiene cámara, entonces el aparato sabe que está viendo. Tiene el GPS, entonces el aparato sabe a dónde estás cuando lo está viendo y tiene conexión al Internet. Esos tres juntos te dan algo bien poderoso. Puedes poner en una tarjeta, puedes poner video, puedes poner... ¿Cuál es el Curiosity? Se puede poner video, se puede poner audio, se puede poner fotos. En este caso estamos poniendo un modelo 3D. Y aquí, como he dicho, se puede trabajar en ingeniería, donde alguien se puede poner gafas. El futuro es eso, alguien se pone gafas y puede ver sus herramientas aumentadas. Hay un futuro... Ya no va a necesitar el libro. Ya no vamos a necesitar el libro y el futuro es con Google Glass, otros aparatos que se llaman Wearables. Puedo tomar mi cámara aquí, te puedo ver, me puedes dar todos tus datos de Facebook, de Twitter, que fuimos a la escuela juntos y todo eso. Esa es la realidad cuando se está mezclando la realidad con digital. ¿Puede servir para matemáticas, para astronomía, geometría? Cuando uno quiere ver el planeta, se puede levantar el aparato, se avique a donde estás, ve las estrellas que estás viendo y te puede salir a los planetas. Hay otro app donde se puede ver dinosaurios. Hay variedades que están saliendo. Esta es una tecnología nueva, entonces apenas estamos empezando a ver las aplicaciones. Eso te iba a decir, como esto es nuevo, ¿cómo ves tú la respuesta de los alumnos en este caso que están allá en la universidad? Están admirando la tecnología y tienen hambre para devolverlo, para desarrollarlo más. Ya para finalizar, ¿algunas de las direcciones donde pueden accesar para poder ver esa tecnología y comenzar para ir revisándola? El app donde deben comenzar se llama Orasma. Es uno gratis que en un minuto puede bajar el app y aumentar cualquier imagen que tienes. Puedes aumentar con video, audio, imágenes. Y hay otras plataformas que existen. Uno es, se llama Junayo, hecho por una compañía alemán que se llama Metaio. Y otro final que se llama Layer, L-A-Y-A-R. Esas son plataformas para crear augmented reality y consumirlas también. Bueno, y estás en el país gracias a nuestros amigos de T-Vox. ¿Cuánto tiempo vas a estar acá en El Salvador? Uno o dos semanas más. Ok, bueno, vamos a poder seguir hablando de estas otras cámaras. Te agradezco mucho Roberto, gracias por estar con nosotros acá en frente a la comunidad. Y hasta aquí podemos llegar, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bendiciones, nos vemos la próxima semana. Gracias Roberto.